Muchos empresarios de San Pedro se van a sitar en esta caseta de la Galletana, que ya es una tradición. Y vemos aquí, bueno, pues el señor Puyas, el señor Alcántara. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se llama la feria? Hola. Bueno, la feria, para ser miércoles, la verdad es que me sorprende porque está animadísima. O sea, es un placer ver a tanta gente de San Pedro, Marbella, tan contentos todos y participando de esta fiesta, que son las últimas de la zona, pero la verdad es que son las mejores. Un año más, me decían por ahí que otra vez se vuelven como las tradiciones, que faltaba, pues es un recinto como este, como fueron sus comienzos. Bueno, la verdad es que la feria de San Pedro siempre se ha caracterizado por sus casetas, ¿no? su caseta donde con mucho gusto recibimos a nuestros amigos, a nuestros conocidos y nos abrimos para ellos porque que es una fiesta de este tipo si no vienen a visitarnos todos nuestros amigos de alrededor. Por lo tanto, yo desde aquí les digo a todos los que nos conocen y todos los que cada día conviven con San Pedro que se acerquen a esta fiesta que son las mejores, seguro, de toda la zona. Muchas gracias, vamos a hablar también con Tomás Alcántara. Buenas tardes, Tomás, ¿qué tal? Buenas, buenas tardes, buenas noches, que es de noche o de día. No lo sé, ah, de día, de día. Buenas tardes. ¿Cómo está viviendo la feria este año? Bueno, yo siempre vengo en feria un día nada más. Y hoy es. Porque yo me voy mañana a tocar los majerretes, a atacar Santos de San Pedro allí, como todos los años hago. Que es el mismo salto de aquí, allí. Y bien, todo muy bien, todo muy bien. Entonces, esto es San Pedro, los peores del mundo entero. Venga, gracias, Tomás, no te miembros. Venga, muchas gracias, Pepe.